Esta bodega arrancó como un experimento, primero y principal porque nosotros no conocíamos nuestros terruños. Fuimos trabajando con diferentes formas de elaborar y expresar los terruños. En lo que serían los terruños decimos, bueno, vamos a elaborar dentro del Valle Duco, que el Valle Duco es una región grande que está dividida por tres departamentos, San Carlos, Tunoyán y Tupungato. Esas tres regiones además de eso tienen microregiones, que es muy similar a Francia, de esas microregiones vos tenés productores y cada productor tiene su característica. Entonces nosotros arrancamos de lo macro a lo micro. Se empezó a conocer la variedad, después que se conoció la variedad se empezó a pensar en el lugar y hoy que se piensa en el lugar se empezó a pensar no solamente en el lugar, sino en la tierra y el productor, que son importantes. Es como que nosotros venimos al revés, hablamos ya de regiones vitivinícolas y Argentina está empezando a armar su denominación. Se remite a poder expresar la mejor variedad en su mejor lugar. Por ejemplo, el proyecto de esta bodega que se llama Manos Negras, bueno, porque nosotros trabajamos con las manos, es un proyecto de latitud. Arrancó como un proyecto de latitud en donde arrancaron por la Patagonia a elaborar vinos desde Neuquén, Río Negro y se iba haciendo todo lo que eran las mejores variedades en cada latitud. Por ejemplo, Pinot, algunos Malbec y algunos Chardonnay de la Patagonia. En el sur de Mendoza hacer algunos Merlot, por ejemplo, y arrancar después hacia adelante con Malbec, Cabernet Franc, algo de Blancas. Y en el norte argentino hacer Torrontés y Malbec. Acá por ejemplo, vos tenés la piedra, es el tipo de suelo de ese viñedo que predomina la parte de piedra. Y en este caso, predomina el limo. Y es también Malbec. También Malbec, de la misma región, del mismo lugar, pero acá predomina otro tipo de suelo. ¿Entendés? Que sería el suelo limoso. Fíjate que inclusive ya notas un cambio, mirá, en una y otra. Ya no es igual, el crecimiento es diferente inclusive. Esas dos y esto son de regiones más frías y aquellos son de regiones cálidas. Vieron la diferencia de la concentración? Allá la acidez es mucho menor que en estos casos. Acá la acidez es mucho más alta, pero cambia la altura. Estos viñedos están a 1.100 metros sobre el nivel del mar, a quedo hasta 800 metros. Nosotros trabajamos para la madurez de la planta real, no por deshidratación, porque la deshidratación genera sabores cocidos. Aquí es increíble porque trabajan muy poco los vinos. Es realmente... Es decir, son artistas. Aquí los vinos son realmente... En gros, para ser simple, tenemos uno de los ingenieros agronómicos más conocidos de Argentina, que es obsesionada por los solos. Es muy bien elegida toda su cultura, etc. Y está todo el tiempo en la vida. Y ya está todo el tiempo... Light